El Papa Benedicto XVI dice que en el portal de Belén no había ni buey ni mula. El Papa Benedicto XVI ha publicado su libro hoy... Eso sí, hace unos días en general no gustó mucho que el Papa dijera que en el nacimiento no había ni mula ni buey. Lo que no podían prever es que Benedicto XVI armara el Belén, pero sin mula ni buey. Estamos muy tristes. Este hombre nos ha dejado chafados para todas las navidades. Ya veremos qué hacemos. Al buey todavía le hemos podido sacar partijo. ¿Verdad? Pero el burro lo hemos tenido que adoptar. Lo hemos mandado a Italia y está aquí adaptándose. Bueno, pues nada. Les felicitarán ahora los jefes. El Luzconi, el rey de España y el burro. Que faccio tantos augursos a todos vosotros. Permitiros mis mejores deseos de paz y felicidad. El burro... Es el de la derecha. El de mi derecha. Bueno, el de arriba, a mi derecha. Hacia Belén va una burra. Rindín, yo me reventaba, yo me reventé. Yo me chupé viendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate.